Aún con la resaca de Reyes, ya arrastrando Copa y Liga, el Albacete volvió a imponerse en su feudo en el primer partido del año al Corujo por dos goles a cero, en un partido que comenzó con más fuerza por parte del conjunto gallego, pero que conforme pasaban los minutos se iba diluyendo. Los primeros minutos de juego fueron para los de Avalde, que llegaban sin cesar a la portería de Miguel, con unas ocasiones no demasiado claras, y con otras que no se convirtieron en gol por los pelos. El Albacete también hacía lo suyo, aunque sin demasiado acierto. La primera ocasión clara de los locales llegó en el minuto 17, después de este carrerón de Tete, pero acabó en las manos de Alberto. Y así, poco a poco, el conjunto manchego iba ganando terreno a los gallegos, hasta que en el minuto 36 apareció Torres y anotó este golazo, tras un centro raso de Adria, que también hizo un buen partido. Sin embargo, tan solo tres minutos después, a punto estuvieron los gallegos de empatar, tras una pérdida de balón comprometida que Fondivilla convirtió en una clara ocasión. Y tras el susto, el Albacete estuvo a punto de irse al descanso, con una mayor ventaja, pero no pudo ser. Tras la reanudación, el Corujo siguió intentándolo, pero estos 45 minutos serían claramente del cuadro manchego. Y es de alabar el gran papel que jugó Tete, se dejó la piel en el campo. Y aunque al principio recibió pitos de las gradas por no atreverse a rematar esta jugada tan bien trenzada, pronto recibió los aplausos al ser el autor del segundo. Fue en el minuto 82 cuando se aprovechó de un regalo visitante para encarar al portero y anotar el tanto. Y así quedaba el partido 2-0 para el Albacete, que sigue aguantando el ritmo impuesto en la zona de playoff.